Hace 18 años toda la plantilla, incluido José Mourinho, arroparon esta madrugada a Iker Casillas que se encaramó, como han visto, a la Cibeles para colocarle a la diosa la bandera y la bufanda del Real Madrid. Miles de personas siguieron a sus jugadores por el centro de la ciudad, aunque muchos se quedaron sin ver la tan preciada copa. Sergio Ramos se le escapó de las manos y acabó entre las ruedas de ese autobús. Gracias.